Al gobierno de la provincia y con alegrías que nos brindan a nosotros. Allá por el mes de enero cuando nos visitaba el gobernador, Juan Schiaretti, y que nosotros le habíamos transmitido la necesidad de dar solución o por lo menos intentarlo a un problema que teníamos de inundación en nuestra ciudad que por ahí como pasa cada tantos años, cada ocho años, no le prestamos atención pero tenemos un vacío y que en esto soy muy reiterativo. Cuando hablo de un vacío que se inunda, le entra agua en sus casas y que de este otro lado de la ciudad no tenemos tanto ese problema. Desde el gobierno de la provincia se pusieron en marcha. Nosotros presentamos el proyecto, el gobernador lo prometió y quiero decirlo con mucho orgullo porque ante mucha incertidumbre y desconfianza quizás de distintos sectores de la ciudad, el dinero ha venido a nuestra ciudad. Estamos haciendo las obras, estamos haciendo las micro lagunas y esto es un momento porque cada vez que nos prometieron algo del gobierno con el tiempo que lleva la parte administrativa ya lo vamos a escuchar. Están los docentes haciendo un reclamo, Alejandra lo dice, Alejandra que lo va a escuchar, los jubilados también. Y a Alejandra la encontré en Tulumba, que estaba visitando aquella localidad vecina y también inaugurando Sala Cuna. Me toca sentarme al lado de ella, mi primer contacto que tengo con Alejandra en ese momento y le planteaba de las guarderías nuestras, que nosotros ya habíamos iniciado nuestro proyecto y me empezó a preguntar cómo era nuestra situación pero también me contó que ya tenían datos de nuestra ciudad, de cuántos niños estaban con la necesidad de tener nuestras guarderías. y también fue la otra promesa que hoy nos está cumpliendo, hoy nos está visitando acá y cuando venían los chicos que trabajan, Daniel Zavala que anda por ahí, gran trabajador, y estábamos con nuestro secretario, un miembro de la ejecutiva a la guardería y estaban las maestras, Paola, recuerdo las lágrimas que te cayeron cuando conocedora ella de cuál era el programa, pero que se venía en pocos días porque nos dijeron señores, el día viernes que viene, esto se inaugura. Yo ya estaba acá, recibiendo esta ayuda que ayer, y en esto también quiero felicitar que muchas veces cuando se hacen gestiones, se hacen las grandes muestras, ha estado ocurrido alguna vez mostrar algo que le traen a la ciudad, después vienen y lo presentan en otro lado, lo llevan para todos lados. Yo les quiero comentar que en el día de ayer, desde el gobierno de la provincia, nutrieron a todas nuestras guarderías con mobiliarios. Están adentro, no las han andado mostrando por la ciudad, están adentro de los niños. Hoy ya los comenzaron a disfrutar. Hay mobiliarios por más de 80 mil pesos en cada una de las guarderías. Cada una de las guarderías ya recibió ese mobiliario. Y ahora este programa lo que establece es que por cada niño, por cada niño que va a ser partícipe en cada una de las guarderías, van a enviar al municipio la suma de aproximadamente 600 pesos por mes para que nosotros podamos ayudar a alimentar a los niños durante la mañana, poder pagar a los docentes y darle mantenimientos a nuestras guarderías. Yo en esto también quiero comentarle que sé que muchas guarderías se hallaron en la provincia porque no tenían los recursos. Nosotros hicimos el esfuerzo porque sabíamos de que iba a venir este programa y este año seguimos abriendo la guardería con recursos propios y esto estoy muy agradecido porque ahora podemos brindarle más alegría a nuestros niños, seguramente a nuestras docentes las vamos a ver más contentas porque van a tener más recursos para brindarle a nuestros niños. También quiero contarles que el día martes a las 12 horas en el Salón Cultural también vamos a recibir este gran proyecto que todavía no me he sentado a conversarlo con Juan, pero cuando a través del ministro Massé me lo presentaba a quien iba a ser nuestro gobernador, le comentaba, nosotros ya habíamos tenido el proceso electoral y me comentaba, le comentaba yo lo que había visto en la ciudad y era una gran demanda de gente que no tenía años, que los baños los tenían como excusados, que vivían en el asignamiento, que vivían familias enteras dentro de una habitación. Él ya lo tenía en la cabeza, pero fue una casualidad que yo se lo comentaba en el momento en cual la demanda. Y salió este programa de vida digna que no fue una promesa de campaña. Durante su gobierno han implementado este programa que ya hace dos meses atrás tuvimos 60 beneficiarios y que ahora nos han prometido para el día martes 40 beneficiarios más. Que les podría haber entregado hoy Alejandro, pero digamos con un buen tino de que si lo entregábamos el día martes en vez de ser 20, iban a ser 40. Así que para el día martes van a enviar la gente del Ministerio de Desarrollo Social a enviar estos 40 videos digna que son realmente una gran solución para mucha gente que quizás el día a día no la vemos, pero ellos sí en el día a día sufren de esto y esta es una gran ayuda. Desde ya quiero decirle al gobierno de la provincia Muchísimas gracias por su visita. Sé que tienen más acto durante el día y demás, pero ya desde el día de ayer ya nos hemos emocionado y hemos empezado a disfrutar este gran programa de las salas cuna. Muchísimas gracias y cuente con nosotros y por lo menos con mis personas para sus gestiones de gobierno y de políticos futuros. Muchísimas gracias.